The New York Times es en Estados Unidos el diario serio por excelencia. Contrapeso crítico nos dicen a los desmanes de la Casa Blanca. Veamos, en junio el Times informaba sobre ciberataques de Estados Unidos a la red eléctrica de Rusia, lo que era calificado por Donald Trump como un acto de traición del diario en un tema de seguridad nacional. Este se defendió diciendo que sus fuentes habían sido funcionarios de la Casa Blanca y lo más llamativo, que su nota había sido aprobada previamente por el gobierno. Así funciona esto. En mayo el columnista del Washington Post, Mark Thyssen, hablaba del caso de Julian Assange. No es un periodista, sino un espía que merece prisión, escribió. ¿Y saben con qué argumentó? Porque decía, a diferencia de organizaciones noticiosas de renombre, Assange nunca dio al gobierno de Estados Unidos la oportunidad de revisar la información de Wikileaks por si presentara objeciones de seguridad nacional. James Risen, el reportero de New York Times, explica que existe un acuerdo informal entre gobierno y prensa y que se producen negociaciones secretas acerca de la conveniencia o no de publicar ciertos trabajos. Fue en el marco de los atentados del 11-S y de las invasiones a Afganistán e Irak cuando más informaciones fueron enterradas por el Times y otros diarios a solicitud de la Casa Blanca. Nada nuevo. Por cierto, en 1977, Cass Verstein, reportero del Watergate, ya destapó que más de 400 periodistas habían realizado tareas para la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. Pero ningún problema, la independencia del cuarto poder está fuera de toda duda.